Existen muchos prejuicios de que a esa edad parece que termina la vida. A los 65 te jubilaste y ya, ¿y qué viene? Nos le llamamos edadismo institucional. Es un concepto que habla sobre los prejuicios que tenemos hacia las edades y en este caso hacia las personas mayores, ¿no? Como en el caso de mi abuelo, que uno puede tener 64 años, haber estado pagando a una empresa seguro por 20, 30, 40 años y cumple 65 y le dicen, chao, ya no te renuevo. Nacimos porque queremos que las personas adultas mayores sigan haciendo lo que más disfrutan en la vida. Ahorita mencionaste el prejuicio de que los adultos mayores no saben utilizar tecnología. Las personas arriba de 50 años sí están en redes sociales. Básicamente estos tres años lo hemos hecho a través de marketing digital. ¿Algún otro aprendizaje que vale la pena destacar sobre cómo venderle a esta población? Una cosa que llamamos gran comité. Gran comité es como si fuera tu consejo, pero en vez de que sea de inversionistas, son de nuestros propios clientes. En base a todo lo que nos has descrito, Colting suena a un negocio difícil de empezar para una startup. Mi mayor recomendación es... ¿Qué retos se enfrentaron al momento de levantar capital para Colting? Los inversionistas buscan unicornios. Cuando en la realidad las startups en general somos caballos, cebras o en nuestro caso, chupacabras. Hola Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast. Hola Vincent, muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada, también nerviosa, pero muy muy feliz de estar contigo y compartir. Súper. Carmen, empecemos con un poco de tu historia. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups. Uy, prácticamente desde que terminé mi carrera, sabía y tenía la convicción de que quería hacer algo en la vida que significara hacer algo social o ambiental. Y eso me llevó a tener mi primer acercamiento con una incubadora y acelerada de negocios de empresas sustentables o de impacto social. Tiene más de 10 años que tengo acercamiento con el mundo de las startups, como 12 y 9, emprendiendo ya yo como tal. Siempre tuve ese alma de emprendedor desde que vendía dulces en la escuela, hacer cupcakes, pero ya como de manera mucho más formal, más o menos 8 o 9 años que tengo emprendiendo. Me encanta porque es muy común que gente que emprende haya vendido cosas del colegio. Los típicos negocios, creo que el mejor estereotipo es el puesto de limoná, que creo que es un estereotipo gringo, pero vender postres, vender comida. Yo por lo menos importaba suplementos de proteína y los vendí en mi universidad de Estados Unidos. Los vendí en Perú. Ahora, hablando de impacto social, estás en un mercado bastante particular para quienes tenemos abuelos, abuelas. Sabemos que sobre todo a partir de los 60 años, contratar un seguro de salud se vuelve una tarea imposible, o bastante difícil, ya sea porque las aseguradoras no quieren ofrecerlos o porque se vuelven de costos muy, muy prohibitivos. Lo vi en el caso de mi propio abuelo. Explícanos el modelo de negocio de los seguros de salud y por qué son tan poco accesibles para las personas mayores. Claro. A ver, vámonos al concepto básico de que es un seguro de salud. Y un seguro de salud está enfocado justamente en la prevención de enfermedades. Y esto es a través mediante de pago de consultas, chequeos, todo lo que es antes de que llegue una enfermedad. Entonces, esa es como la diferencia entre lo que es un seguro tal vez de gastos médicos mayores. Hay diferentes tipos de seguro, pero en el ramo de salud, hay muchos que no están enfocados en la parte preventiva. Es cuando te pasa, te pago. Los clásicos seguros indemnizatorios y demás. Y el seguro de salud tiene este beneficio que justamente es sobre la prevención. Antes de que te pase, estoy invirtiendo en tu salud de manera preventiva a través de todos estos servicios. Porque al mismo seguro le conviene que tú prevengas, ¿correcto? Es correcto. Entonces, el modelo es el seguro de salud te enfoque en la parte preventiva para que disminuya el riesgo de esta famosa palabra que yo detesto un poco, que se llama siniestralidad, ¿no? Que la siniestralidad es prácticamente cuando haces uso del seguro. Cuando en este caso, cuando son seguros de salud, pues cuando te enfermas, ¿no? Entonces, lo que hace es invertir antes de que tú tengas una enfermedad para que si llega esa enfermedad, se pueda detectar de manera temprana. O en su caso, disminuya los gastos médicos. Porque si uno se trata o uno previene, pues es mucho más probable que esos gastos médicos disminuyan, no existan o sean muchos menores. Entonces, básicamente es prevengo. Y de la prevención viene la disminución del riesgo de la famosa siniestralidad. Ahora, en el caso de las personas mayores, ¿por qué son tan pocos accesibles estos seguros de salud? Pues mira, nos le llamamos edadismo institucional. Que el edadismo es un concepto que habla sobre los prejuicios que tenemos hacia las edades, y en este caso, hacia las personas mayores, ¿no? Entonces, estamos de alguna manera discriminándolos. Entonces, son pocos accesibles porque estadísticamente hablando, las personas mayores tienen una probabilidad mucho más alta de enfermedades, de que los hospitalicen, de que sus enfermedades que ya tienen se puedan agravar. Entonces, eso no es conveniente para el negocio de los seguros, ¿no? O eso se piensa que no es conveniente el poder brindar un seguro a una persona arriba de 65 años, que justamente hay un término que cuando lo conocimos me pareció muy impactante, que es la muerte técnica. Y la muerte técnica es que en este modelo que ellos hacen la evaluación del riesgo, pues simplemente arriba de los 65 años, para este modelo, pues ya no cabemos arriba de los 65 años, y por eso se llama muerte técnica. Entonces, ya no figura una persona arriba de 65 años para estos modelos, porque simplemente estadísticamente hablando, pues es muy riesgoso el poder asegurar a una persona mayor. Y es por eso que o no existen seguros para personas mayores, o no existían, o si las hay, sí, pero son muy poco accesibles y te ponen muchísimas trabas para poder contratarlo, porque el riesgo es alto. O eso es la mentalidad de la vista que tenemos, inclusive en él, de no se puede asegurar a personas mayores. Y por eso pasa, como en el caso de mi abuelo, que uno puede tener 64 años, haber estado pagando a una empresa seguro por 20, 30, 40 años, y cumple 65 y le dicen, chao, ya no te renuevo la póliza, ¿correcto? Correcto. Entonces, tú puedes haber para toda tu vida un seguro a sus médicos mayores, y a los 65, 75, etcétera, pues simplemente ya no existe la posibilidad, o hay algunos seguros que sí son vitalicios, como se llaman, o sea, los puedes tener toda la vida mientras los iras dando, pero cada vez se vuelven más inaccesibles. O sea, te estoy hablando de costos bastante elevados en empresas mexicanas, aproximadamente hasta llegan a pagar medio millón de pesos por un seguro médico anual, ¿no? Y que cada año de más va incrementando, porque hay un término en este mundo de seguros, que es la inflación hospitalaria, al menos de seguros de salud y gastos médicos. Entonces, cada año se le va incrementando algo proporcional a la inflación hospitalaria, que además es diferente a la inflación normal de la canasta básica que cada año sube. Aquí es mucho mayor, y además, al menos en México, no está debidamente regulada. Cada aseguradora determina cuál es ese costo y ese porcentaje que se le va incrementando año con él. O sea, puede ser hasta 25 mil dólares las pólizas. Ahora, no es que las aseguradoras sean malas, ¿no? Dijiste, esto es lo que se cree. No es que las aseguradoras tengan algo en contra de la gente mayor necesariamente. Entonces, hay razones de negocio detrás que hacen que estos seguros, pues siendo muy pragmáticos, no sean rentables, ¿no? Para las aseguradoras mencionaste el concepto de muerte técnica. En mi mente, es similar a la razón por la cual los bancos no le prestan, por ejemplo, los segmentos de bajos ingresos. Es porque sean malos, es porque se vuelve muy costoso y poco rentable para ellos prestar montos de créditos tan pequeños y luego hacer la recolección y toda la operación. En este caso, ¿qué impide que los seguros para adultos mayores puedan ser un negocio atractivo para las aseguradoras? Bueno, principalmente dejar en claro que la edad no es una enfermedad y eso no solamente es un concepto institucional de los seguros o de diferentes instituciones como servicios financieros, sino algo muy generalizado, medio de todo el mundo, ¿no? O sea, llega un punto en el que parece que a los 65 años se acaba, ¿no? Ahí se acaba cuando no, cuando cada vez hay mucha más esperanza de vida, hay personas que llegan a los 90 y tantos, o sea, cada vez la tecnología, los farmacéuticos, etcétera, pues simplemente eso hace que nuestra calidad de vida y nuestra vida en general aumente. Entonces, punto número uno, la edad no es una enfermedad. Punto número dos, sí no es atractivo para las aseguradoras porque al incrementar este riesgo es muy probable que esta siniestralidad se dispare. La siniestralidad es el porcentaje que refleja como todo lo que se gastó en esta parte de siniestros, o sea, todo lo ocurrido, todo el conjunto de enfermedades, gastos médicos y demás que se pagó a través del seguro, entre las primas, que son las primas son como lo que estás pagando por el seguro, entonces se hace una división y de eso sale un porcentaje. Entonces, si ese porcentaje es mayor al 100%, quiere decir que simplemente no hay un negocio ahí, ¿no? O sea, simplemente estás pagando probablemente más de lo que estás recibiendo y es cuando deja de ser rentable para una aseguradora. Entonces, al ser las personas mayores, estadísticamente hablando, más riesgosas en que puedan usar el seguro, se vuelve una probabilidad más alta de quienes se iniestralidad a un mente y eso hace que simplemente no sea un negocio para la aseguradora. Es básicamente por eso el que las aseguradoras en general no ofrecen productos especializados para personas mayores y si los ofrecen, entonces tienen que cubrirse con un costo extra. Es por eso que las primas o el costo de un seguro se vuelve muchísimo más caro porque ellos lo que están haciendo es apalancar el riesgo que ellos están cubriendo, ¿no? Entonces, yo me estoy cubriendo por si acaso sí lo ocupas, que estadísticamente hablando se vuelve muy probable que lo ocupes, entonces te cobro más, te aseguro y yo me estoy protegiendo a aseguradora por si eso sucede, pues no sea una pérdida para su negocio, ¿no? Y es así como funcionan los seguros y no está mal, a ver, el seguro como herramienta, como un servicio financiero, pero pues claro que se vuelve un poco probable, sobre todo cuando la aseguradora no se dedica o no es dedicarse a la parte preventiva de salud, a checar cuál es la probabilidad de que esa persona sí se pueda siniestrar o no, pues quién sabe porque mi negocio como seguro, yo hablando como seguro, no es ese. Entonces, si me pongo en sus zapatos, es muy claro que si no es mi negocio, si no estoy, no voy a poner atención básicamente a eso, pues me voy... Pero no tienen tanto control. No tienen control, no tienen ese contexto y entonces no van a rechar a cada una de las personas para saber, oye, pues sí, este me representa un riesgo más alto, este menor y este no me representa ningún riesgo. Entonces, justamente es la diferencia de lo que nosotros hacemos, porque eso sí lo hacemos nosotros en Coltín y la aseguradora no es parte de su negocio al ser eso, ¿no? Y eso lo entendemos y es por eso que vimos esa oportunidad de negocio de nuestro lado de sí ofrecer productos de salud para personas mayores. En Startupiable creemos firmemente que el talento está presente en todo el mundo, pero las oportunidades de llegar a él no. Por suerte, existe Deal, la solución que te permite contratar, gestionar y pagar talento independientemente de donde esté. La mayoría de empresas globales utilizan hasta 16 herramientas para hacerlo. Con Deal lo haces todo en un solo lugar. Además, promueve el alto rendimiento de tu equipo con una suite de recursos humanos potenciada por inteligencia artificial para gestionar programas de desarrollo, desempeño y capacitación. Con Deal puedes escalar tu empresa con una velocidad y experiencia inigualables, manteniéndote siempre en regla con las leyes laborales de cualquier país. Conoce más de Deal en Deal.com Esto es D-E-E-L punto com. Ahora sí, volvamos al episodio. Lo curioso a la vez de lo que dices es que es un mercado que se está haciendo cada vez más grande, porque esas personas de 65 ahora viven hasta 75, 85, probablemente en unos años hasta 95 más gente sea lo más común y quizás hasta más años. Es un mercado que cada vez crece más y pues hace sentido prestarle atención tanto de una perspectiva de impacto también como una oportunidad de mercado y ustedes logran convencer a BBVA de México de asociarse con ustedes para ofrecer ese seguro de salud. Nos estás ahorita comentando brevemente qué fue lo que hicieron. Cuéntanos más a detalle de cuál fue la innovación en el modelo y cómo esto convence a BBVA de ofrecer un seguro de salud que como hemos hablado en teoría no es rentable para ellos. Correcto. Pues a ver, BBVA Seguros como tal es la tercera aseguradora más grande del país. BBVA Seguros Salud que es como esta parte del negocio que solo se dedica a ofrecer seguros de gastos médicos mayores, seguros de salud, asistencias médicas, etcétera. Es la que nos ofrece codiseñar este producto y eso surge a raíz de la hipótesis que nosotros teníamos de la selección y gestión del riesgo. Entonces, entre mejor seleccionamos el riesgo, entre mejor conocemos a la persona y eso lo redujimos a una tecnología que ahorita platicaré un poquito más, pues eso ayuda a seleccionar mejor el riesgo, a decir, este representa este riesgo con este porcentaje, este riesgo y demás para poder ofrecerle lo que nosotros ofrecemos que es una membresía en salud y por otro lado la gestión de ese riesgo. O sea, una vez que ya eres parte de Colting en este caso, pues cómo vamos gestionando tu riesgo a través de justamente esta parte preventiva de salud que nosotros lo hacemos a través de consultas, básicamente videoconsultas, de chequeo, de unas cosas que nos llamamos rutas de salud que es llevarte de un punto A donde hoy tú tienes una diabetes pero tal vez esta diabetes no está controlada como la llevamos a un punto B donde a través de diferentes cosas que vamos haciendo junto contigo, junto con la persona, pues justamente lo llevamos a un punto B donde está en control de su diabetes o su enfermedad crónica degenerativa, ¿no? Entonces, básicamente esa es la hipótesis donde nosotros además de seleccionar gestionamos el riesgo y eso hace que disminuya esta probabilidad y entonces en el tiempo entonces estoy hablando del 2022 y nosotros ofrecíamos ya una membresía preventiva pero solamente con un seguro de accidentes, ¿no? una compañía de seguros dijo, bueno, ¿qué estás haciendo? Confió en nosotros pero dijo, bueno, pues voy a confiar solamente con un seguro de accidentes, ¿no? Entonces, en 2022 se acerca BVA Seguro Salud y nos dice, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo esto para personas mayores? Eso no tiene ningún sentido. ¿Qué es lo diferente que tú estás haciendo? Y justamente le explicamos desde hipótesis donde seleccionar y gestionar el riesgo disminuye la probabilidad de que una persona se pueda siniestrar o en el caso de que se siniestre porque tampoco vamos a evitar que se siniestre pues simplemente le platicamos de nuestra hipótesis y juntos codiseñamos un producto específico para personas mayores con ciertas características y nosotros empezamos a desarrollar esa tecnología y esa tecnología fue posible gracias a esa primera ola de AI mucho más analítica de machine learning de poder hacer un modelo de suscripción de riesgo donde con diferentes variables podemos determinar qué tan probable es que una persona pueda tener una hospitalización en el siguiente año una vez que haya contratado con nosotros y la parte de la gestión de riesgo fue gracias a una segunda ola de AI que es mucho más la generativa donde a través de conocer los hábitos de la persona lo que está haciendo si puede cargar un gatito si tal vez le fue más difícil esta vez descargar a su gatito pues simplemente poder también de una manera mucho muy preventiva a lo mejor saber que esa persona puede tener un riesgo de sarcopenia cómo intervenimos esa persona a través de esta parte preventiva de salud para lograr que esa persona pueda disminuir ese riesgo tal vez de una caída que una caída es de las más frecuentes en una persona mayor y que puede ser básicamente catastrófico debido a que lo puede tener en camas y poder hacer lo que más les gusta que por eso nació Colting parte del propósito de Colting nació y eso es algo que me encanta de Colting que nunca ha cambiado otra vez en tiempo nacimos porque queremos que las personas adultas mayores sigan haciendo lo que más disfrutan en la vida y eso puede ser 10 mil cosas y créeme que ninguna es estar sentado viendo la tele o tejiendo porque esa es como la imagen que se nos viene a la mente que nosotros a ver también cuando comenzamos nuestra marca era así hacíamos unas ilustraciones muy padres pero que eran de personas ganosas sentadas encorvadas tejiendo con su gatito y esa no es la realidad de las personas mayores tenemos clientes que son maratonistas que son maestras de yoga que escribieron su primer libro que están sumamente activas probablemente mucho más que tú y yo juntos y por eso nació y eso es lo que realmente queremos entonces si podemos prevenir esa parte y poder detectarla a través de la tecnología que hemos desarrollado pues eso es una ganancia no solamente para el seguro ni para nosotros sino para la calidad de vida de las personas entonces de algún modo lo que hace todo tu suite de productos porque suena que son varios productos dentro de uno lo que hace es que el asegurador en lugar de decir sabes que cumple 65 muerte técnica ya no te ya no te doy un seguro si no tengo una capacidad de filtrar mejor y si lo que hay gente a la que sí la puedo asegurar a través o sea Colting me permite elegir mejor el riesgo venir mejor el riesgo de una manera más objetiva y por lo tanto sí ofrecer seguros a esa población a un costo que sea accesible es correcto así es como funciona nuestro modelo y es por eso que que se suma a un carrier grande como lo es BBVA Seguro Salud que en ese entonces confió en ese se apostó también en ese entonces hoy más que una hipótesis ya es una realidad pero la apuesta está corriendo la hipótesis está corriendo y cada vez la hemos podido comprobar de más y mejor manera cuando dices funciona eso significa que los seguros que están dando sí son rentables para BBVA cuando se ha distribuyen bajo el modelo de Colting Sí, sí, sí es rentable es algo que además las personas pueden tangiblemente utilizar normalmente tú contratas un seguro terminas de contratarlo lo dejas ahí esperando tocando madera que jamás 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 lo ocupes normalmente es lo que tú esperas al contratar un seguro en Colting lo que queremos es que lo uses no por un un caso catastrófico o que te accidentes o que tengas una enfermedad sino porque proactivamente te estás cuidando ahora mi lectura del modelo de Colting es que la innovación no está solo en la tecnología que nos describiste hace un ratito sino en el modelo de negocio mismo creo que algo particular es que ustedes no venden el seguro el seguro lo ofrece BBVA pero venden una membresía que incluye ambas cosas los clientes tengo entendido no podrían comprar solo el seguro o solo los servicios de Colting tienen que comprar todo en un paquete ¿por qué? y cómo funcionan los economics del negocio cuando ustedes no son la aseguradora es correcto nosotros lo que ofrecemos es una membresía de salud que viene integrado con el seguro de gastos médicos mayores que va desde los lo puedes contratar desde los 50 años hasta los 84 años 11 meses por primera vez pero es siempre vitalicio y contiene otros servicios que es la parte preventiva de salud que es a través de la telemedicina que una vez que tú lo contratas entonces puede tener una primera videoconsulta que determinará pues cuál es la frecuencia en la que te vamos a estar viendo tratando mandando chequeos médicos y demás si podemos dividir en tres partes nuestra propuesta de valor justamente es parte del seguro la parte preventiva y la parte como de comunidad porque somos conscientes que la salud no solo se ve en la salud clínica sino también a través de diferentes dimensiones de la salud hay más de ocho aristas o dimensiones de la salud y específicamente hablando de los ergonomics ¿cuál tiene el poder de suscripción? y por lo tanto también del precio entonces podemos decidir a quién darle la membresía pero también a qué precio lo podemos dar entonces BBVA prácticamente hace toda la parte regulatoria y toda la parte de riesgo y nosotros hacemos todo lo que significa obtener datos captura de la suscripción gestión del riesgo conocer a la persona sus hábitos y demás y eso hace poder alimentar mejor esos modelos de suscripción y de gestión entonces básicamente nosotros BBVA nos da un precio por el gasto médico mayor el seguro y nosotros le agregamos los costos justamente como de la parte preventiva de salud de la parte de comunidad etcétera y nosotros al final podemos controlar el precio esto hace también que justamente podamos hacerlo mucho más accesible porque nosotros si optimizamos nuestros costos que normalmente es por el volumen que tenemos logramos que el costo sea mucho más accesible para darte una idea del costo que podría tener una persona de 75 años allá afuera en el mercado con un producto solo de seguro nosotros solamente representamos el 40% del costo que está normalmente en el mercado entonces básicamente en eso se basa nuestro modelo de negocio nuestros economics donde nosotros podemos controlar esa parte del precio para darte un ejemplo en julio de este año del 2024 logramos optimizar nuestros costos y lo tradicional es que los los seguros aumenten en el caso de nuestra merecida de salud logramos que fueran mucho más bajos entonces en vez de que aumentara tenemos clientes desde el 2022 que tuvieron la grata sorpresa de que este año además de que no hubo un aumento disminuyó el costo de su seguro y eso fue gracias a que lo van ocupando podemos obtener mejores datos y podemos gestionar mejor la probabilidad de riesgo que tienen nuestros clientes eso que acabas de describir ahorita es una particularidad del negocio de seguros que es que vender más clientes no necesariamente es ser un negocio más rentable porque cada cliente tiene una rentabilidad entre comillas diferente porque es una probabilidad por la naturaleza del negocio me pregunto ustedes premian digamos al cliente que utiliza los servicios que incluye la membresía constantemente versus a lo mejor no sé si le dicen oye al que no los utiliza oye no solo compres la membresía tienes que utilizarla y lo empiezan a fastidiar para conseguir ese comportamiento que ojalá lleve a un menor riesgo digamos si estamos justamente transicionando en ese modelo justamente al inicio no es restrictivo no es como bueno a fuerzas tienes que utilizar la parte de preventiva de salud para poder tener nuestra membresía para poder entender entonces eso nos permitió entender el comportamiento alguien que sí se cuidaba alguien que sí tiene las videoconsultas alguien que sí es parte de la comunidad alguien que está en constante mejora de su salud versus el que no entonces eso nos permitió poder detectar cuáles eran las diferencias y cada vez estamos transicionando justamente a eso que platicas que es si tú te cuidas si tú estás en esta yo le llamo esta ruta en este punto A y este punto B donde te vamos acompañando de la mano para llegar a ese punto B donde te encuentras bien de salud bien control pues eso premia no solamente tu salud también premia el que puedas pagar menos por tu membresía el que no tengas esta inflación hospitalaria o no la misma que la persona que decidió no cuidarse o estar en la parte preventiva de salud que no es parte de la comunidad que no tiene el comportamiento que hemos visto y hemos determinado que sí hace la diferencia en el riesgo en su salud entonces hacia allá vamos y cada vez lo estamos construyendo de más y mejor manera para que justamente eso pase quien se cuida a largo plazo su membresía en vez de que aumente puede ser que se mantenga o disminuya versus la persona que no donde cada vez va a costar más porque pues representa un mayor riesgo para nuestro modelo en base a todo lo que nos has descrito Colting suena a un negocio difícil de empezar para una startup porque hay varias variables o digamos dinámicas desde un partner como una aseguradora me imagino hay regulación implícita por allí el modelo de negocio la tecnología no parece una startup fácil de hacer un MVP creo que esto es verdad para seguros y salud en general como sectores para empezar startups me pregunto ¿qué recomendaciones le darías a otros emprendedores que quieren emprender en salud en seguros acerca de cómo empezar en torno a producto equipo capital etcétera? pues mi mayor recomendación es una sola cosa a la vez que fue un error que yo cometí en mi primer emprendimiento de querer hacer demasiadas cosas y poder probar un modelo completo cuando debes empezar por una sola cosa y fue la manera en que nosotros lo empezamos a hacer entonces yo ya traía esta ventaja de haber emprendido antes y haber obtenido cierto conocimiento y experiencia para decir bueno en este segundo emprendimiento que por cierto yo decía que jamás 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 y volver a emprender eso me duró un mes y al mes reconecté con mi socio Eduardo y dijimos bueno vamos a hacer esto me encantó y empezamos así una sola cosa a la vez entonces un solo producto un solo mercado una sola cosa en tecnología o no desarrolles tecnología como loco a menos de que de verdad tu core fundamental sea la tecnología pero en este caso empezamos con un seguro de accidentes entonces eso nos permitió poder hacer un MVP poder conocer a nuestro mercado poder escuchar lo que fue algo sumamente importante porque muchos dirían a nivel latinoamérica oye porque los seguros no son accesibles porque el porcentaje de penetración de seguros es abajo del 10% depende del país en el caso de seguros para personas mayores de 65 años es el 1% entonces dirías como la respuesta más obvia es claro no hay una cultura de prevención o claro no hay una cultura de seguros pero eso es echarle la culpa al mercado el mercado no tiene la culpa la culpa es que no hay innovación y que haya este edadismo institucional donde justamente no se puede entonces hablando específicamente de salud si tu cuero es salud justamente empieza a probar una sola cosa hacer un MVP en un solo mercado escuchar a nuestros clientes nos sirvió muchísimo y eso ha permitido que cada vez nuestro modelo sea un poco más grande los servicios sean más robustos y podamos sobre eso pequeñito que empezó empezó a agregarle es como empezar como en tu primer bloque de Lego y después agregarle complejidad porque si construyes una torre de Legos es mucho más difícil reconstruirla y volverla a formar que eso fue algo que me pasó en mi primer emprendimiento y por eso gano un poquito de ventaja en este segundo emprendimiento donde me permite avanzar una cosa a la vez ¿tienes algún tip específico acerca de cómo elegir esas primeras piezas de Lego en torno al producto en este contexto de seguros y de salud? antes de continuar el episodio quiero pedirte un pequeño favor solo el 21% de las personas que escuchan Startupeable están suscritas a este canal si tú no lo estás por favor ayúdame dándole clic en suscribirte con solo un clic nos ayudas a crecer mucho más de lo que te imaginas a cambio yo me comprometo a seguir mejorando la calidad de las entrevistas y seguir trayendo cada vez mejores invitados como los líderes detrás de Mercado Libre Nubank Duolingo Tienda Nube PIDOS YA y más empresas de tecnología exitosas de Latinoamérica y el mundo gracias y ahora sí volvemos al episodio sí te diría que las más simples las más rápidas de poder probar las que pareciera que a lo mejor no tienen mayor impacto pero es lo que te va a permitir conocer y eso es lo que nosotros hicimos poder conocer nuestro mercado lo hicimos con un producto muy sencillo un seguro accidentes funciona como hechos seguros sintonizatorios te pasan te pago no hay letras chiquitas bueno sí las hay pero como todos los seguros pero justamente es lo más sencillo te pasa te pago te pasa te pago no te pasó no te pago entonces entre más simpleza hay en esos primeros bloques es más si pueden ser blanco o negro si los puedes elegir en vez de que sean de colores justamente es lo que permite poder construir una base sólida entonces la simpleza pues tiene su ventaja ya una vez que hayas conocido y hayas escuchado a tu mercado entonces sí puedes regresarte a poner un bloque más y es mucho más fácil que si ese no funciona lo quites y lo cambies por otro a que si de repente construyes tres bases y ya de repente tienes que destruir todo para volver a comenzar lo hacer la otra es si tienen que ver con tecnología o son Shelltex y Shurtech etcétera el poder probar con la menor tecnología posible o tecnología que ya 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 fue en el mercado eso a nosotros nos ayudó muchísimo en un inicio era mi socio que es espectacular como socio y como persona además pues claro que siempre tienes ganas de construir tecnología y hacer un app y construir un dashboard y que las personas acceden no no a ver yo tuve que que ahí intervenir un poco y decir no bueno espérate vámonos poco a poco no justamente al ser una startup y tener muy pocos recursos pues justamente no no te puedes permitir en ese entonces pues gastar demasiado en una sola cosa y si esa sola cosa además es tecnología que es bastante cara para algo que tal vez no sabes si va a funcionar eso creo que es un error muy grande que cometes o que puedes cometer en este proceso de emprender y de hacer tecnología creyendo que esa es la cosa que va a hacer que funcione o que se venda más o que la persona lo use o no primero es vete por lo más sencillo si hay tecnología allá afuera que puedes ocupar que aunque no sea tuya puedes probar eso ayuda mucho a empezar a conocer y empezar a caminar sin correr entonces creo que eso es respecto a mi experiencia el mejor tip que puedo construir de manera muy simple con la menor tecnología posible y una vez que conoces y que estás seguro de lo que estás haciendo y que eso funcione entonces sí echa toda la carne a la salud mencionaste una idea que me pareció fascinante decir que pues en latinoamérica no hay no son seguros porque hay poca cultura de prevenciones básicamente y culpar al mercado más a nivel general que has aprendido acerca de por qué hay tan poca adopción de seguros en latinoamérica más allá del segmento específico de adultos mayores pues por una parte es la forma en la que acceden a los servicios financieros en general pero de seguros en específico es compleja el lenguaje que usamos personas que nos dedicamos a temas de seguros es complejo que empiezan a bombardear con coaseguro deducible siniestralidad este tope de coaseguro bueno ¿qué es eso? o sea el lenguaje que usamos no es sencillo pero sobre todo seguros de salud intenta hacerlo sencillo que por eso por ejemplo nosotros admiramos mucho el trabajo que por ejemplo hace un Sofía Sofía Salud que sí el acceso a poder contratarlo es muy sencillo fuera de eso en seguros tradicionales o empresas de años y años que llevan en este tema de seguros tú accedes a su página te encuentras mil información pero no puedes ni cotizar tan fácil ni contratarlo tan fácil entonces si hay un tema de accesibilidad a poder contratarlo a poder informarte y el lenguaje que usamos es muy complejo entonces eso hace que haya una barrera que cada vez se va haciendo más grande entre las personas que sí quieren tener un seguro porque no es que las personas no quieran si todos pudiéramos y todos claro que queremos protegernos pero eso no es ni accesible en cuanto a costos ni accesible en cuanto a la contratación al acercamiento que tienen para poder tener un seguro médico entonces se vuelve cada vez más complejo y eso pasa en México en Latinoamérica entonces hay mucho que innovar en esa industria en este contexto y de todo lo que hemos hablado hasta ahora ¿qué retos se enfrentaron al momento de levantar capital para Colting? ¿qué argumentos tuvieron que lidiar u objeciones dado que nos has contado que hay muchas concesiones incorrectas acerca del mercado de seguros? pues mira lo principal es que es un mercado poco sexy no estás hablando de seguros y además estás hablando de personas mayores así los juntas juntos no se vuelven algo sexy en mi caso lo he vivido a través de mi de mi socio Eduardo porque tenemos ahí como yo yo dirijo las operaciones y yo que las cosas sucedan y él es la persona que va mucho más a levantar capital pero en este proceso nos hemos encontrado con que además de que estamos en una industria poco sexy y además para adultos mayores menos sexy se vuelve muy complejo el poder poner un ejemplo de algo que ya haya sucedido al menos a nivel norteamérica ¿no? con estas dos o sea con seguros y con personas mayores entonces es mucho más difícil el poder levantar capital con una idea que tiene si que haya un ejemplo o no en menos que lo hayamos sí exacto como que lo hayamos encontrado tal vez no fuimos tan buenos con eso de poder poner un ejemplo de ah claro lo mismo que hizo NU en Brasil para el acceso ¿no? no hay un ejemplo así para nosotros entonces se vuelve un poco complejo mi socio pone este ejemplo que lo tomó creo que es otro emprendedor donde dice que allá afuera en el levantamiento capital los inversionistas buscan unicornios ¿no? cuando en realidad las startups en general somos caballos cebras o en nuestro caso chupacabras ¿no? que chupacabras en México es un animal raro medio mítico porque además nuestro modelo de negocios es en sí complejo con una industria que además dices bueno ¿cómo le vas a hacer para que los adultos mayores usen tecnología? y nosotros al inicio también lo dudábamos ¿no? y es algo que cada vez hemos encontrado más que las personas si usan la tecnología entonces al levantar capital se vuelve muy complejo que una persona realmente vea en nosotros pues ese unicornio ¿no? entonces si la persona o los primeros inversionistas que tuvimos de manera institucional y en general inversionistas pues justamente fue una apuesta mucho más grande y mucho más difícil porque tienen que entender a futuro cómo se ve ese modelo de negocios e imaginarse junto con nosotros cómo iba a ser ese proceso y cómo va a ser ese proceso si bien llevamos un año y medio o dos años siendo cash flow positivo no porque tengamos utilidad sino porque los flujos que tenemos nos ayudan muchísimo es decir la forma en que nos pagan los clientes y en que nosotros pagamos en este caso a BOBA ayuda muchísimo a que tengamos este flujo y que no necesariamente se nos esté agotando es correcto y que no se nos esté agotando el dinero como para salir a buscar entonces hemos tenido la fortuna también por ese lado de poder hacerlo de manera pues no tan apresurada y de poder decir a los socios que realmente vemos que nos van a ayudar a crecer y a potencializar esto que estamos haciendo entonces hemos tenido esa fortuna pero también se ha vuelto complejo a la hora de transmitir la idea que tenemos porque no hay un ejemplo comparable allá afuera en el mercado me gustaría hablar de marketing y de adquisición de clientes ahorita mencionaste el prejuicio de que los adultos mayores no saben utilizar tecnología y de hecho cuando nos conocimos me contaste que inicialmente ustedes empezaron vendiéndole a los hijos de estos adultos mayores pero luego pivotan directo a marquetearle a los adultos mayores ¿qué has aprendido acerca de cómo venderle a esta población y adquirir esos usuarios? no lo vimos como tal un pivot porque si seguimos comunicando a los hijos pero reconocemos que en un inicio también fuimos edadistas como lo platicaba y pensábamos que que en la parte de anuncios digitales o marketing digital no era para personas mayores entonces que la forma más fácil iba a ser llegando a través de los hijos y hoy comunicamos a todo público pero en específico si la persona mayor es quien contrata su propio seguro quien está buscando de manera proactiva el poder protegerse el poder que su seguro le salga un poquito más económico de lo que está pagando porque cada vez se vuelve más imposible entonces hemos aprendido un montón de cosas uno es que las personas arriba de 50 años si están en redes sociales si las usan si las ven y si interactúan con estas redes sociales básicamente estos tres años lo hemos hecho a través de marketing digital entonces también es importante hablarle a los hijos entonces es en realidad a la comunidad en general que hay que compartir esta información para que llegue a la persona a la persona mayor un detalle importante dijiste los adultos mayores si están en redes sociales si consumen contenidos si se les puede dar con marketing digital también transaccionan de manera digital ves eso digamos que cierren el ciclo porque también es una pieza digamos la pieza más importante si si transaccionan si ha sido complejo te puedo decir que es una de las cosas que a través del tiempo no es algo que necesariamente haya cambiado no para nosotros al ser una marca nueva que es la confianza si bien si interactúan ni si transaccionan de manera digital sin embargo si hay una parte de confianza donde es complejo además de que nuestro producto en sí es complejo el poder comunicarlo y generar esa confianza también es complejo o sea como cuál es la relación entre BVA y ustedes entonces ustedes son parte de como pero yo fui al banco y pregunté no pues es que el banco no es el seguro seguro es BVA seguro salud que además sí es parte del grupo pero no es lo mismo entonces se vuelve muy complejo y la parte de confianza es algo que nos ha costado bastante trabajo no es una barrera que hayamos sobrepasado y que hemos dicho ya ganamos la confianza en las personas en nuestra marca es sumamente confiable creemos que eso es a lo largo del tiempo y a través de la presencia no solamente digital sino también la presencia física que es allá es donde queremos dirigir nuestra marca pero si es si es algo complejo a pesar de que es digital sí hay una parte física importante de hecho mucha gente transacciona al final o en el inter van a nuestras oficinas y por eso de hecho tenemos oficinas en la Ciudad de México porque era importante para ellos conocernos ver una cara ver una persona no solamente a través de un chat o a través de una llamada es importante la interacción física porque al final es un producto que si bien es mucho más asequible que el resto del mercado aún así sigue siendo un producto pues que tú pagas y que esperas que no te defraude sobre todo en esta edad donde las personas mayores se sienten muy vulnerables muy vulnerables a fraudes pues simplemente que te vean la cara y te hayan vendido algo por internet y te hayan defraudado entonces sí es importante la parte física ¿algún otro aprendizaje que vale la pena destacar sobre cómo venderle a esta población? Sí además de la parte híbrida que es importante digital y físico también hemos visto que que les gusta mucho generar comunidad y cada vez hemos generado mayor comunidad y por eso es parte de una de las aristas de nuestra propuesta de valor y esta parte de comunidad también nos ayuda a apalentar más la confianza en nuestros posibles clientes a comunidad me refiero a tenemos conversatorios tenemos webinars cada vez se genera un grupo más grande de personas que independientemente si tienen nuestra membresía o no interactúan con nosotros entonces una forma de poder también llegar a ellos no solamente es llegarle presentarle un producto a decirle cómprame sino la parte de comunidad que también se ve en otras edades en otros productos es lo que también nos funciona a nosotros entonces ellos también quieren ser parte de algo verse reflejados en lo que ven en lo que interactúan y cada vez hemos tenido más más historias de éxito nosotros tenemos una cosa que llamamos gran comité gran comité es como si fuera tu consejo pero en vez de que sea de inversionista son de nuestros propios clientes entonces nosotros además de tener un board de nuestros inversionistas tenemos un board con clientes que hacemos cada tres meses donde justamente interactuamos y justamente queremos escuchar a nuestros clientes entonces eso también es algo que ayuda muchísimo les diría si pueden hacer eso con su empresa con su marca con su producto y que sus clientes básicamente así como rendimos cuentas en un board a nuestros inversionistas pues también a nuestros clientes y escuchar qué es lo que nos pueden aconsejar ellos entonces esta parte de comunidad hemos podido llegar más y mejor a ellos y también poder ofrecerles un valor agregado independientemente de que al final transaccionen o no qué chévere esta idea del consejo de tus clientes para que te mantengan a raya también otra idea interesante de su marketing que ya la mencionaste brevemente hace unos momentos es que están tratando de rediseñar o rebrandear digamos lo que representa la vejez utilizando términos como grandes personas en lugar de adultos mayores cuéntanos más de dónde viene esta idea y qué acciones han tomado para posicionar proactivamente a Colting como una marca que le habla de manera diferente a esta población además de rediseñar hablaría de redignificar la vejez cuando iniciamos Colting que además nace con el propósito de mantener a nuestros abueños pues sanos con bienestar y haciendo lo que más disfrutan y eso es algo que compartimos Nuchasas y yo y además todas las personas que trabajamos en Colting todos tenemos una historia por qué adultos mayores pero justamente nace por que nos damos cuenta al entrar a este mercado que hay muchos muchos prejuicios muchos estereotipos que que no nos gustan que de hecho hablamos desde nuestra marca y es algo que nos molesta que nos enoja y creo que eso también hace que sea el combustible para levantarnos a los días y hacer esto que es que hay muchos prejuicios desde decirles abuelitos pequeñitos son abuelitos o viejitos como las imágenes que te contaba de personas que están encorvadas que están sentadas que son poco poco activas y entonces nace de eso nace de ver que existen muchos prejuicios y como como personas de que a esa edad como te decía pues parece que termina la vida a los 65 te jubilaste y ya y que viene entonces nos damos cuenta que existe esto y nace de eso de reflejar que la edad no es una enfermedad de que si hay un después después de los 65 años hay más hay mejor o igual que cuando tenías 40 50 o la edad que tengas entonces nace de encontrar no llamarles viejitos abuelitos sino que realmente son grandes y poder dignificar la sabiduría que tienen la experiencia que tienen todo lo que han construido porque al final de ahí aprendimos de nuestros papás de nuestros abuelos y nosotros vamos para allá y cuando lleguemos a esa edad lo que a nosotros nos gustaría es que nos vean como eso como personas que siguen activas que pueden hacer igual o más cosas que además a lo mejor si ya te jubilaste tienes mucho más tiempo que poder hacer cosas que tal vez no podías hacer cuando trabajabas entonces nace de eso nace de poder dignificar su vejez su sabiduría y encontrar en este espacio que más personas se sientan de esta manera me encanta esta idea porque parece ser marketing pero creo que va más allá no es un es un gran ejemplo de cómo un valor puede además estar muy atado a tu negocio porque en términos prácticos también cuando uno piensa en sus abuelos en la gente mayor que conoce que mejor está de salud suele ser la gente que menos se autodenomina a uno como viejito el típico abuelo que sigue actuando como si tuviera 20 años tomando riesgos saliendo viajando son los que usualmente mejor están en términos de salud y eso a final de cuentas está conectado al digamos al negocio en sí mismo de lo que hacen en Colt sí todo es un la verdad es que es algo que me me gusta mucho y es porque a lo mejor es mi empresa pero es un círculo un círculo virtuoso algo que ha ayudado tanto al marketing como a la empresa en general y es algo muy muy personal es hacer las cosas con propósito ¿no? como muy conscientemente de lo que estamos haciendo entonces las ideas y todo han nacido de ahí de actuar de manera muy consciente en lo que estamos haciendo de que al final somos personas al final somos humanos y si bien es una empresa es decir generamos utilidades y queremos generar una rentabilidad en la compañía sigue siendo de personas para personas y creo que eso es lo que lo hace también muy genuino que de cualquier empresa no de la nuestra el que si somos cada vez más conscientes de que lo que estamos haciendo son para personas y les hablamos a las personas eso creo que también facilita mucho la comunicación la marca el marketing el producto porque todo lo hacemos de manera muy consciente todo está alineado y es coherente hablando de personas algo único de Colting es que utilizan modelos mentales para representar sus valores esto me lo comentó tu socio Eduardo y uno de esos modelos mentales que mencionan mucho es la mentalidad de Erizo brevemente explícanos qué es un modelo mental en el contexto de Colting ¿cuáles son los más importantes y qué valor le han encontrado al operar la compañía al dirigir equipos? Sí a ver los modelos mentales para nosotros son los principios que usamos en el día a día para trabajar para guiar nuestras acciones y hacerlo como te decía anteriormente de manera muy consciente en una empresa mucho más tradicional sería o los conocemos más como los valores sin embargo en Colting encontramos esta manera muy intencional de no llamarles así porque no creemos que te invitan a la acción sino que están ahí y son cosas medias estáticas que esperan la compañía que puedas accionar a través de eso pero no son muy claros hacia la acción entonces nosotros decidimos cambiarlos por modelos mentales y esos modelos mentales son cuatro cuatro o cinco donde justamente son representados porque amamos aquí los emojis pero el primero es justamente el del erizo donde suponemos que no sabemos y en suponer que no sabemos hablamos de la humildad intelectual un erizo un erizo va con las narices en el piso siendo muy consciente y siendo muy humilde en que sabe lo que sabe pero también reconoce y sabe lo que no sabe y entonces aquí encontramos la parte de en este andar de emprender en Colting y de poder crecerlo pues en ser muy humildes y poder escuchar lo que no sabemos y reconocer lo que sí sabemos y actuar y funciona eso tenemos otro que lo representamos con un corazoncito en llamas que es imaginen lo que podría hacer y es la llamita por dentro que nos quema que es difícil de describir el por qué pero estamos molestos con ese contexto actual donde las grandes personas no pueden ser aseguradas donde hablan de muertes técnicas donde nos hierve la sangre y queremos hacer justicia y eso es lo que nos hace andar tenemos el de trabajar en equipo que representa una abejita que justamente pues todo lo hacemos en conjunto buscamos trascender que es representado por una montaña justamente lo que hacemos pues lo que queremos es tener una compañía no solamente que resuelva lo que está haciendo ahorita sino que realmente podamos trascender a través de lo que estamos haciendo y en nuestro caso es a través de la industria en general de salud al menos en México y el sol que representa al centro a nuestros clientes ¿no? ponemos al centro a las grandes personas en nuestro sistema y todo lo que hacemos con este respeto esta vocación esta admiración pues lo hacemos pensando en ellas y en ellos entonces esto en función pues lo que hace es que las y los colters como les llamamos en colting a las personas que colaboramos acá pues hacen que estos modelos mentales pues puedan ser accionables en el día a día con las que hacemos todos los días nuestro trabajo y con las que nos conducimos para poder lograr nuestros objetivos Carmen tu socio Eduardo me dijo que cuando estás en una sala de reuniones el resto de personas se sienten más cómodas y ocupan mayor espacio ¿qué has aprendido acerca de cómo inspirar a tu equipo a que se siente empoderado y más capaz? no sé si es un framework es algo que yo lo ejecuto no es algo que hayan leído en algún lugar debo aclarar es algo tal vez muy mío que me gustaría compartir y es un framework que ocupa tres herramientas son el ejemplo la congruencia y la repetición y el ejemplo lo hablo desde eso desde el cómo quiero que mi equipo actúe debe estar reflejado en lo que yo en el día a día les brindo a ellos siempre he creído que el tiempo que tengo en este planeta Tierra esté ocupado para ayudar a los demás entonces mi ayuda es a través del ejemplo transmitir que eso se puede lograr que eso se puede hacer y poder ayudarles a que ellos también se puedan desenvolver unido al segundo que es la congruencia que no nada más es actuar con el ejemplo sino de ser congruente con lo que decimos y con lo que hacemos entonces esa parte de congruencia es algo que yo la llevo tatuar muchísimo y puede ser congruente con lo que yo les pido si yo les pidiera que fueran empáticos con nuestros clientes y que les pudieran responder en la mejor velocidad posible para que sea lo más pronto y todas estas cosas se reflejan en la congruencia de yo también hacer lo que va unido a la parte del ejemplo y el tercero que es repetición que repetición es hacer el uno y el dos de manera constante pues no puedes solamente poner el ejemplo un día o dos días o una semana sino tiene que ser de manera constante ser congruente es algo del día a día a todas horas y eso lo repites lo repites lo repites hasta que ellos se den cuenta que es correcto porque los humanos aprendemos a través de eso a través del ejemplo y a través de la repetición entonces aprendemos a través de lo que vemos y si nosotros vemos reflejado en cómo accionar a través de un líder que en este caso tengo la fortuna de llevar un equipo muy grande pues justamente si accionamos con el ejemplo de la congruencia y lo va repitiendo esto hace que las personas se sientan más cómodas ocupen más espacio puedan accionar con esos modelos mentales de los que hablé no hay muchos líderes que ocupan demasiado espacio de repente y eso hace que las demás personas pues se sientan todo como disminuidas mucho menos como con mayor inseguridad y entonces esto a mí me ha funcionado para que las personas pues se puedan reflejar en eso yo tengo un pensamiento que siempre trato de compartir que es nada es imposible todo se puede resolver hay cosas más fáciles hay cosas más difíciles hay cosas que nos van a llevar mucho más tiempo pero estoy segura y eso a través del tiempo tal vez me lo he comprado mucho pero al menos a mí me ha funcionado que es todo tiene una solución todo tiene una manera de hackearlo tal vez por eso soy directo a operaciones que trato siempre como de resolver las cosas que funcionen que se muevan que vayan hacia adelante y eso es lo que ellos ven y si ellos lo ven lo pueden accionar y lo pueden transmitir me encantó este framework de ejemplo coherencia y repetición Carmen llegamos al segmento final de la entrevista te voy a hacer unas preguntas cortas y me tienes que tratar de responder en menor tiempo posible primero ¿cuál es el elemento más difícil de tu trabajo aparte del tiempo? yo siempre he dicho que en una analogía que mi trabajo se trata de que los trenes salgan a tiempo eso es lo más difícil no solamente los trenes y que salgan a tiempo sino que todos vayan en efecto a la misma dirección entonces trabajar con personas es algo riquísimo pero también es algo muy complejo porque todos somos muy distintos el pensamiento muy distinto entonces el llevar a las personas hacia un mismo lugar con esa misma convicción que tú tienes como emprendedor pero que es de las cosas más divertidas pero también muy difíciles ¿cuál es el consejo más contrario o poco común que tienes para los emprendedores que te están escuchando? confiar en tu intuición muchos dirían que no confíes en tu intuición o que no sigas tu corazón nada o al menos yo me he encontrado con esos consejos como que siempre vas con la persona que ya lo hizo te vas al libro de alguien que ya lo hizo o alguien que ya lo escribió a mí no me ha funcionado eso a mí me ha funcionado confiar mucho más en mi intuición finalmente ¿qué preguntas no te hacen que crees que deberían hacerte más seguido? creo que todo lo que tenga que ver con cómo estás como emprendedor emocionalmente creo que es algo de lo que todavía no se habla tanto te preguntan de tus éxitos también de tus fracasos en recientes épocas pero poco se habla de toda la salud emocional y todo el vaivén emocional que existe y todo lo que puede implicar emprender sobre todo en este ambiente de startup de cómo te sientes como emprendedor y todas las emociones que se viven donde no solamente son felices sino también algunas de ansiedad tristeza depresión en fin pasas por muchísimas etapas y creo que es algo de lo que se debe de hablar más ¿qué has hecho que te haya funcionado mejor en ese ámbito? no tengo la respuesta creo que es una batalla que se pierde y se gana diario es como la gestión del tiempo también es una batalla que se pierde y se gana creo que no no es algo bueno ni malo simplemente es pero algo que me ha servido mucho justamente es hablarlo y hablarlo en público y hablarlo en equipo y hablarlo con las personas que lideras porque a veces como líder tienes un peso muy grande de pues que debes de estar bien que debes de saber perfectamente lo que haces que sabes hacia dónde vas que sabes resolver las cosas porque esa es como la figura que tienen o que nos han posicionado como líder sabe lo que sabe lo que dice sabe todo es muy bueno en lo que hace esa es la expectativa que tienen de ti y no creo que hablarlo y ser muy transparente con lo que sientes y si no es un día bueno poder decirlo ayuda bastante porque te ven como lo que eres como una persona como todos y eso también te hace mucho más cercano a tu equipo a mí eso es lo que me ha funcionado más allá de un framework de como tener estabilidad emocional no sé si exista si lo tienen me lo comparten me encanta esto creo que a veces se crea como dices esta imagen de creo que los mismos inversionistas a veces tenemos responsabilidad de eso que se crea esta imagen de los emprendedores como superhéroes y que algunos hay algo de eso pero también por esa misma naturaleza de esa imagen si uno se lo cree pues impide que como dices uno quiera hablar de eso no expresar eso cuando pues en realidad hacer una startup es más preguntas sin respuestas que respuestas ¿no? y está bien decirlo Carmen ha sido una entrevista increíble gracias por todo lo que hemos aprendido hoy están haciendo un trabajo espectacular con creo que un gran impacto dentro de una industria como dijiste poco sexy y muy compleja pero creo que nos hemos llevado muchos aprendizajes de eso hoy gracias gracias a ustedes y nos vemos bye gracias por acompañarnos hasta el final del episodio a diferencia de un inversionista no te cobramos por nuestra sabiduría pero para poder seguir creciendo necesitamos de tu ayuda así que comparte este episodio con tus amigos emprendedores y si quieres recibir el resumen con lo mejor de todas nuestras entrevistas no dejes de suscribirte a nuestra newsletter dándole clic aquí nos vemos en el próximo episodio